Mi nombre es Ismael Pérez y nada más es para hablar un poco acerca de la obra, me pareció muy buena, yo creo que las personas que estuvieron involucradas en el evento lo hicieron muy bien, me gustó la actuación, el tema es muy importante, es algo que sucede muy continuamente, la gente pasa de, no sé, pasa de, dice sus sentimientos, a veces no los expresa claramente, pero en la obra se ve muy bien cómo la gente puede llegar a expresarse bien de esto.